hola amigos espero que estén muy muy pero muy bien y bienvenidos aquí de vuelta a lo que es call of duty cold war zombies y si amigos vamos a estar jugando lo que es el nuevo mapa de zombies firebase sea que es totalmente gratis en lo que es el nuevo juego de call of duty y ya que three yards que son los que se unieron con activision y blizzards para hacer lo que es el juego los juegos de zombies ellos dijeron que iban a dar totalmente gratis todos los nuevos mapas de lo que es pues estos nuevos juegos generalmente uno le tocaba pagar antes en los anteriores call of duty pero en este pues los van a dar totalmente gratis ahorita mismo el vídeo no va a tratar de lo que es el easter egg en sí porque el easter egg sale lo que es hoy 5 de febrero y pues lo que les traigo amigos son cómo hacer lo que es el arma especial del lo que es el juego en todo el gameplay ahí lo van a ver tal vez lo divida por partes si lo deben por partes ahí van a ver pues el minuto en el que pueden ver cómo hacer el arma y también cómo hacer lo que es el mini boss de este este mapa no es necesario hacer el easter egg para enfrentarse este boss y nada más tienen que llegar a lo que es a la ronda 30 y en la ronda 30 generalmente el juego tiene lo que es defensas en áreas o sea defender lo que es algo que toca proteger defender lo de zombies de monstruos y de esto y cuando uno llega a la ronda 30 le toca hacer lo mismo pero esta vez contra lo que es el mini boss el mini boss también sale ya va saliendo en rondas pues de 10 en 10 así que van a ver que en la ronda 40 que es la última ronda en la que llegamos van a ver que el boss sale ahí así que amigos los dejo aquí con lo que es el gameplay también recuerden que estoy lo que es los martes jueves y sábados de 9 de la noche a 11 de la noche pues para que se pasen por ahí estamos jugando videojuegos hablando de todo para que se pasen por ahí y les dejo mi canal de twitch aquí lo que es en la descripción y si les gustó el vídeo recuerden dejar un buen like aquí en este canal así que lo dejo con el video amigos pero ya como que lo usan bien ah claro es que el recién tiene una cámara de mierda eso es como jugar los person shooter en play 1 que a pesar de que ustedes pongan control con los dos son una miércoles si ya me ya está optimizado marica me voy a comprar el kick revive de una para reírlo hay vale dos mil quinientos verdad que aquí empieza desde los mil quinientos y sube quinientos gaseosos no toca ir directo al transportador eso es de una de una de una sin mente sin mente como las barbies ya era hora de que apareciera también aquí hay una cosa que hay en el cohetico y se sube de nuevo dicen la mente hay de esos acá esta prueba es muy chévere vean vea recompensa disponible ya común a ver si sacamos algo es que le dan gaseosas a uno le dan cosas así como muy gratis y el arma principal el arma se la pueden dar es mucho más fácil que salga ahí el arma del principal bueno no sé si en este tema va a sacar el arma principal con esto en die machine si no sé desde acá me di todo cucho ah me di todo danos de mano bueno vamos a tratar de llegar a un zombie le tiré la toma dar zombies con toma que es lo mejor uy si la posha con colore Ya. Listo. Mata enemigos a poca distancia, perfecto, si lo puedo hacer. Rápido, cambié de ronda. Los chicles de Black Ops 4, los chicles eran muy chéveres. Del 3 dirá. ¿Del 3? ¿Si son los chicles del 3 o? Si, en el 4 son las gaseosas, son las extrañas. Ah, si son las 4 bandas raras, el T, la soda, pero si es la historia del caos son los dioses, entonces Ra o Di es muy chimba. Lo único chimba de eso eran las armas especiales, como que le dan a uno por tener un dios en específico. Ah, si, el bastón, el, los, bueno, los antarines. Que rico esa munición máxima. Yo estoy matando todos con cuchillo. Eso bien. Venga, estamos subiendo mucho de ronda, wey. Si, subamos un momentico de ronda. Tratemos de llegar a una de legendario. No, esta vaina ha quitado mucho. ¿Salió Boticon? Si, wey. Matémoslo, matémoslo, matémoslo. Creo que salieron dos. ¡eeh! ¿Pace a uno? Pues, esta arma es buenísima, yo esta zonas la tengo muy bien, man. ¡Multa! No, así después ZZZZZZZZ. ¡No! ¡No has alcanzado eso! ¡No me atraparon justo a estirándola! ¿Qué me hago atrás? ¡Está le otra vez! Me daño y me mataron un pozo, espera de eso. ¿Canzo mono? No, es que tengo el mangelet. Sufre daño y recupera salud. Ah, esta es una hijo de madre. Va, y me toca dejar de pegar y recuperar salud. Y otra vez así estás. Otra vez pegar. Re-ratas. Dejamos a uno, a ver, dejemos a uno. Que no, venga. Vamos a recuperar salud. Que tal estaba ahí, no? Uy, que ahí me mataron. No, con solo que se deje una sola, ya. O sea, un solo golpe ya. Excepcional. Empezó a correr el zombi, que rabia. Empezaron a correr. Excepcional. Yay. No habrá una prueba que diga cómo quedarte en una zona. Ojalá. Esperemos a ver. Ay, ¿será que compramos la pia? Sí. Yo creo que sí. ¿De una sí o qué? Este está en Green Run. En Transit. Me salió la pia. Por primera vez, creo. En Green Run. RIP. También tengo que tener Dai Kiri, ¿no? Sí. Lo bueno es que acá se pueden tener todas. Sí, lo bueno. Eso es, ahí está, ahí está. Eso está bueno. Solo tenemos que quedarnos de allá. Y esquivar los hombres. Voy a dejar a uno. Dale. Uy, munición máximo. ¡Munición máximo! ¡Qué rico! Ya. ¿Con esto será que ya no sale? Después de Excepcional sigue ya Legendary. ¿Aquí se puede subir? ¡Ay, sí! ¡Excepcional! ¡Eso de leyenda! ¡Listo ya! No lo pase, no lo pase. No, no, no. Ya podemos dejar. ¿Dónde sale? No, aún estoy en Excepcional. Ahora sí. Obtener recompensa. A ver. A ver qué le sale. ¡Uuu! Una gaseuda. Me salió, de hecho, la nueva del otro mapa. No muy buena. No muy buena prueba. Le sacamos Faka Punch. Y luces primero. De leyenda. ¡Oh, sí! Vaya, vaya. Reclame. A ver qué le sale, qué le sale. Me salió una gaseuda. Bueno, por lo menos. Es gratis. Pues sí. Uy, aquí había un x2 y un... Míos. Me salió la ropa especial, wey. Sí, le salió la gaseuda. Qué buena. Si ven, yo le dije que eso es muy... Le sale mucho más rápido ahí. Entonces yo cojo la otra arma especial y ya tenemos dos. Eh, compré, 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 compré. Ahí sale. Ay, ahí sale. ¿Y dónde hay una acá? Yo he visto que nosotros casi no tiramos de caja. Yo sí. Siempre tira de caja. Yo casi no tiro. El fusil táctico destruye todo ante sí. Listo. Luces, 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 luces. Vamos a carrer. Mira cómo sale el arma. Mira cómo sale el arma. Mestre, muestre. Ese xd le puede cambiar como... Creo que es con x. Creo que se le puede cambiar el tipo de disparo, pero bueno. No sé. Ah, es como una AK-47 de terna, literal. Bueno, vamos a hacer las pruebas. Breo. Eh, la... Sí, la luz acá fue. Mejoramos. Y... Vuelvo. Me voy a hacer pruebas. Y... Bueno, y el arma también. Ah, sí. Para que usted tenga el arma especial. Sí. Que yo ya me sé cómo hacerlo. Eso, entonces. Eh... ¿Yo arriba? Listo. ¿Usted dónde va a ayudar? ¿Arriba, abajo? Eh... Bueno, yo abajo, entonces. Bueno. Creo que abajo es un poco más complicado. Pero zombies, ¿dónde están? Ya ves, entonces sí está buena esas... Esas vainas, ¿a lo oyen? Para que traiga el arma especial así como así. Sí, es buenísimo. Yo no me había dado cuenta de eso. Y... Ah, vea, aquí está la speedcola. Sí, ahí está la speedcola. Uf, está buena esta arma del backup. ¿Del qué? De la caja. A mí me gusta es que en la caja hay armas... O sea, hay... Armas iguales. Pero que son más... O sea, mejores que otras. Porque le ponen más attachment. Entonces es... Muy... Ah, sí, es como... Muy chido. O sea, ya no se limitan las armas de tiempo. O sea... Entonces zombies lo hicieron bien. A mí me parece que lo hicieron muy bien. Sí, está... Está muy bueno. Por lo menos el modo de juego está muy bueno. A mucha gente no le gustó. Pero a mí me parece que... Uf, le subió recto la dificultad. Es más jodido. O sea, hay más cosas. El movimiento. Que uno... Ahora uno puede saltar valles. Antes uno no podía saltar valles. Como el multibugador. Eso. Vea, Galeron. Si quiere podemos ir aquí saltando. Hasta el otro reactor. Vamos lentos como caracol hoy, ¿no? Rápido, chicos. Todavía tengo mucho trabajo pendiente. Plataforma no vinculada. No pa' ahí. Solo preparala para sacarla de aquí. Eh... Vámonos de acá. Más bien. Vea, por aquí. Vea, ¿qué tal? Es EPEC. Ay, vea. Leí dos composiciones de cerebro. Y zombie ayudando. Vea, podemos ir por aquí. Voy. Ah, no, mentira. Ahí estoy detrás. No, no, mentira. Me entro, me entro. Eh, por dos. Uy, por dos, por dos, por dos. Uy, espera. Farmeamos un poquito de punticos. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Los punticos. Joder. Vétales un tiro antes de que yo los mate con el cuchillo. Para que le den la baja. Visto. Eh, reactor de Eter. Es que estás... Vea por acá, por acá, por acá. Esa bolita se parece a la de Moon. Y venga, yo ahora la otra. Uy, ¿estos planos de qué son? Ah, de las estas. Información. Venga para acá. Que ya lo active. Ah, voy mucha. Voy. Ay, es que estaba escuchando una grabación. No, igual yo no puedo escuchar en el menú. 60 grabaciones. Qué chimpa. Mucha historia. Ahí le está pegando a este perro. Qué, pues. ¡Bregas! Aquí ahí está la gaseosa. El pit-up. Que... Me sirve. Uff, pero vale ardo, madre. Que como ya tengo la gaseosa. Bueno, nos falta uno. Eh, listo. Vamos. Me falta just one bro Ah, espera, recuerdo la recompensa de información Venga que ya abrí la puerta Voy Voy Me sale todavía información Vea que hay una caja por si no se Permítanme, una caja Voy Tengo el correr rápido Ah, mira que este es el cosito para El que yo le decía Aquí es donde usted coge el arma Vea, usted coge esto, pero todavía no Pero usted coge estos planos Y ahí comienza a hacer el arma Pero venga, venga para acá Pero, espera, espera, que iba a mejorarlo el arma ¿Es el último que queda? No, 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 no Voy a hacer blindaje por ahora Sí, mejor blindaje Antes que, la orden Venga para acá Uy, espera, que hay información Yo buscando información por todo lado Yo sé Venga Ok, ya lo active Eh, encontré otro Tengo que escucharlas bien Viciosos Como esas tienen un orden Se escuchan en coro Uy, hay uno por acá Esperen Un zombie por acá Ya Y al backup punch Que ahí ya nos podemos devolver, ¿no? Eh, sí Ahí es cuando nos devolvemos A ver, yo no tengo plata Me toca ahí ahorrar un punto ¿Yo le puedo hacer daño o no? ¿Aquí era a mí? A ver, yo no tengo nada A ver, yo no tengo nada No tengo nada No tengo nada Bien Ahora sí nos podemos devolver ¿Qué es eso? ¿Para allá está donde está? ¡Uy! Un perro 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 Wiver Esa vieja Esa es como lo más Lo más Darth pitch de zombies Esa vieja Lo que pasa es que el man Que creo el backup punch Sí Que el man Se le murió la mama Entonces el man O sea, le dolió tanto Que metió a la mama El backup punch Y jamás volvió Entonces es La fantasma que va ahí Eso fue lo más ¿Lo lograron? Lo lograron Sí es como lo más Darthith de zombies Es lo más loco ¡No! ¡No! Lo metió en cada... Creo que lo exhumó y lo metió en el pack a punch. Osea yo no me imaginé. ¡Lul! XD Eh va, pruebitas, pruebitas. Ah, si vas por las pruebitas, vamos. Vamos, vamos, vamos... ¿Ya tengo el arma acá? ¿Por acá? ¿Es? No, al otro lado, boludo. Ya voy, ya voy. Es que no vende el mapa todavía. ¡Viva! 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 Va a activar la prueba. No hay recompensa disponible. ¿Cómo mierda se activó? ¡Ah, ya! Quédate dentro de una avicación. ¡Oh! ¡Rigil! ¡Duro, duro! ¡Defender uno y defender otro! ¡V***! ¡Punto! Toca defender uno y usted el otro, ¿sí? No entran dos, ¿no? No, no, no. No, no, no. No defiendan ese, yo defiendan también. Y esta como va a pasar. Eh, recompensa disponible rápido. Tío, eso sí me gusta. Me gusta. Me gusta. Y dejemos a uno. Necesito speedcaller, güey. Yo también necesito speedcaller. Uy, eso me sirve. O sea, eso le roba. Un charrátalo bien. ¿Cuántos quedan? Bueno, quedan articos. Eh... ¿Zombies? Yo tengo uno acá. Tengo uno acá, tengo uno acá. Quedan dos. Entonces mato a este. ¿Alguna buena gaseosa? Ay, espera a ver si hay información acá. De pronto hay información. Busque por ahí. Presione X en todo. No, a uno le sale en la pantalla, ¿no? Sí, pero yo presiono porque a veces no se ven... O sea, se ven... Tanto. No se ven tanto. Todo bien, malica. Malica se me buggeó el HUD y me sale recompensa disponible. Información. Entonces... No sé. Ah, esta información. My friend, glad you are back to your brother. To be a feeling... Espere. Ah, escucha. Espere. Voy por la speedcola. Eso. No, igual voy a activar prueba. Uff. Esta buena esta prueba. Quédate dentro de lo que hay que hacer lo máximo posible. ¿Dónde? ¿Dónde soy yo? Sí. Sí, sí, sí. Uff. Bien. Ah, pero claro. Usted como dejamos al zombi. Nice. Me gusta. Me sirve. Sí, sí. Ahí lo dejé. Entonces sí. Vamos a sacar eso rápido. Me sirve. Que salga otra arma y mejora. Y una otra... Otra arma especial. A mucha gente no le gustó el mapa. A mí me pareció que el mapa me... ¿Este? No, o sea, el mapa. El mapa de... De arriba. El minimapa. No sé. Aquí hay información. ¿Por qué? Ah, sí. Pues yo para lo único que uso el minimapa es para... Es para que... Es para los zombis. Sí, es para los zombis. ¿Cuántos quedan? Sí. Literal. Es para lo único que lo uso. No me quedo con eso. Es más fácil memorizarse el mapa que ver el mapa río. Sí, eso sí. Es verdad. Es que hemos estado muy... Es una escala muy grande. Debería ser más de lejitos. Ajá. En Warzone uno solo lo usa para ver dónde están los enemigos. El hetero oscuro. Wow. Wow. Excepcional. Quedamos... Todos locos. Estamos locos. Estamos locos. Vamos a ver... Listo. A ver, a ver... ¿Listo? Eh... 3, 2, 1. Listo. Sería yo creo que una prueba más. Uy, acá se puede bajar. Sí. Entonces vamos por la prueba más. Por la extra. Pues esperemos que sí sea una prueba que se pueda hacer, ¿no? O sea, no recibe daño, por ejemplo. Esa es muy buena. Ah, pues ahorita sí sería... Estaría buena, ¿verdad? Después de eso hacemos... ¿Qué? ¿El arma? Eh... Sí. Sí, sí, sí. Y le enseñó cómo hacerlo. Bueno, eh... Voy a comprarlo. Dale. Uh, está buena. Están buenas las pruebas. Generalmente sale como... Mata enemigos. Con cuchillos. Mata enemigos. Con equipamiento. Uy, esa sí me da rabia a mí. Uy, aquí hay otra máquina de estas. Aquí hay resto de esas máquinas. En el otro mapa solo hay una, ¿no? Sí. Yo no tengo partecitas. Información, información. A ver. Estoy encontrando información como chino. Vea, vea. Estas... Estas pizarras dicen cosas. Vea, vea. Todo esto hay que mirarlo. Todo, todo, todo. Porque eso dice historias. Vea esto, vea. Pero no me dejan verlo. Vea, vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. ¿Información? 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 No mucho. Claro, porque... Se ve raro. Se dice acá. Ah, de observaciones de los cristales del éter. Eh, ¿qué pasó? Porque a uno de leyenda. Ah, ya. Ahora sí. Va, el producto de los... Ay, vaya. Que vaya por usted. No. Se quedó conmigo. ¿Qué pasó? El zombie que se quedó conmigo. Oiga, no me van a dar la vaina de leyenda, ¿o la? Coca-colita. Ya, 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 ya. Ah, me salió esa... Le pueden salir la... Le pueden salir repetidas. Sí, me salió la... O sea, esta que... Como... Eh, ¿rosada? No sé para qué. Amorada. Sí, esa es la mía. Pero le pueden salir... Repetidas. Buah, jugger knocking. Uy, hay sale. Sí, eso me salió también. Me salieron hasta así. ¿Dónde hay sale? ¿Dónde hay sale? Por acá arriba. Estoy aquí, Requiem. En la esquina. Ahora tengo un... Voy, pero no sé dónde está la gaseosa. En qué esquina está la gaseosa. Acá, la... 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 La encontré. Una AK-47. Me... Me... Ya estoy mejor, armado. Me gusta. Me gustas tú. Y tú. Y tú. Y tú. Entonces... Venga, Galeno. Venga. 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 Por aquí, entonces. ¿Ya? ¿Dónde está usted? Acá atrás. Atrás suyo. Atrás suyo. Atrás suyo. No lo veo. Atrás suyo. Atrás. Me salí. Ah, ya. Y es que me salí del juego. No lo veo. Véalo. ¿Información? Eh... Usted se va por... Acá? Ah, no. No era acá. Ah... ¿Por qué hay tanta sangre? Por... Es que debería salir por aquí un zombi, ¿sí? Ah, mentira. Es que primero toca correr el plano. Vamos... Entonces, ¿vamos por el plano? A ver, ¿qué dice acá? Suero. Objetos. Botes. Rayka. 84. Son los cuatro cuadros de buen arma. Entonces, tú, 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 tú. Usted viene. Coge el plano de por aquí. Venga, empezamos a hacer easter eggs. Vea ese vato ahí. Vea, usted coge el plano de acá. Atrás. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah... ¡Sólo cuébalo! Algún tipo de arma energética. Recomendaría buscar más componentes. Eso. Ahora... Sígame. Se encuentran las piezas faltantes del arma de Cool Clay. Primero deberán conseguir algo de él. Su cuerpo debe estar por aquí. Volvemos ahí donde estaba. Es que me confundí. Porque primero toca coger eso para que aparezca el zombie. Entonces, usted hace eso. Ahorita el man como que les da acá... Bueno. Ahorita, a ver. O sea, usted se va por acá. Sí. Por aquí. Por aquí. Y aquí supuestamente... Aquí hay un zombie. Haga la animación del zombie. Uh, recuperaron. Eso nos enseña en el entrenamiento básico. Guau, qué chido. Venga, yo tengo al zombie que la natal es puros zombies. Entonces... Pues, ajá. Mata al zombie. Eh, mata a los zombies que le salvan. Guau. Qué chévere. Sí, sabía que usted puede activar un screamer para todos los jugadores. De la izquierda. Ah, sí. Pero es en el otro creo. Es en Time Machine, ¿no? Sí. ¿Listo? ¿Ya cogió el ojo? Sí. ¿Va a matar los zombies? Eh, matalos, matalos, matalos. Yo tengo el zombie que falta acá. Uy, qué rico. Plata, plata, plata. Ya. ¿Mis tiros? Creo que sí. ¿Ya los mata a todos? Listo. Eh, ¿como queda con ese? Sí. Sí, ese sí, no. Bueno. Ahora. Eh... Estaba eso. Uno iba. Ah, venga. Sí, venga. Venga para acá. Usted... ¿Viene para acá? Taqui, taqui. Viene para aquí si Arris. Pon el ojo aquí. Ajá. Proof you are me. ¿Preda que soy yo? Madre... ¿Qué es eso? ¿Si ve esto? ¿Si ve esto? Galeno, es un círculo. ¿Si lo ve? Sí. ¡Ay! ¿Memorizase eso? ¿Dónde quedó? Tiene que memorizarse. ¿Dónde queda? Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Lo siento. Hay una ventana de extracción abriéndose. Me va a matar. Bueno, tenía que memorizar. ¿Dónde quedan? Son como tres. Uno ahí. Uno arriba. Está fácil, listo. ¿Qué hago? Listo. Entonces tenemos que ir a la parte inicial del juego. Toca limpiar su ronda. Ajá. Vea el perro. Ah, y también toca matar a ese gato de ahí. Eh, cojalo que saltó, cojalo que saltó. Que saltó, que saltó. Voy, 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 voy. Aquí, aquí, aquí. Eh, una... Como una tarjeta amarilla. Sí, documento. Información. ¿Ya lo cogió? Eh, sí señor. Debemos un zombi. Uy, un perro. Eso así se hace. Me he hecho un mordisquito. Necesito speedcalling. Sigo diciéndolo. Eh... Bueno, eh, eh, dejemos un zombi, dejemos un zombi, dejemos un zombi, ¿no? Uy, tengo como mil, laca. No, no, no. Si te sigas matando ahí, te entregan un zombi. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todavía no termino. Uh, qué rico, platita. Y ahorita toca pasar de la ronda a 15, parce. Para que... Para que ustedes salga como un... Uno de los zombis tochos. Eh. Parce, usted no cogió la tarjeta. Y ese es tu final. ¿Cuál tarjeta? Yo cogí un documento que estaba ahí. Sí, tiene... Sí, eso tenía que mover. Bueno, eh, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Eh, yo tengo uno atrás. Quedan tres, creo. Va a matarlo. Ya. Ya, listo. Ahora vamos a la parte inicial. Recuerda, recuerda la secuencia, ¿no? Eh, uy. Sí. Sí, 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 sí. Extracción no disponible. Breve. Entonces, venga pa' acá. Voy. Bueno, es que no tengo daño. Uy, casi goza. Cuatro mil quinientos de la animación, papi. Uy, sí. Me va tocando. Parce, uno puede mejorar el arma... El arma especial acá. Qué chimba. Sí, sí, que la acabe mejorar. Venga, aquí. Tiene que... Ay, pero cúbrame el zombi. Ajá. Tiene que dispararle, pues... A los... O sea, le dispara a los... Sí, sí, entiende. ¿A los números o a los...? A los números, ajá. Tiene que dispararle a los números. Eh... ¿Cuál era el otro? Aquí tiene que dispararle a los números. Y este... ¿Tiene que pasar algo? Eh... Le disparo a los números y después le dispara al centro. Eh... ¿Tiene que pasar algo? Sí. ¿Le disparó bien? ¿Seguro que le disparó bien? Sí. Este es... Ah, perdón. Espera, ¿cómo lo reseteo? No, no tengo idea. Bueno, espera. A ver, ¿dispare al centro tal vez? ¿Dónde? ¿El primero es este? Ah, bueno. Listo. El primero es este. El segundo es este. Ajá. Y el tercero es este. Y después le dispara al centro. Sí, el centro. Ah, pero disparé doble. Me va a tocar devolverlo. Este es otro. Este es otro. Este es otro. Pues debería funcionar. Espere, prueba una última combinación. Tal vez tiene que hacerlo en orden. Sí, eso lo hago en orden. Este... Ah, me quito. Esta es la gaseosa que tiene todas las gaseosas. Venga. Pa' acá. Pa' acá. Bueno, voy a presionar centro. Listo. Entonces, el primero es este. Uno. Es pronto este es el otro y este. Y centro. ¿Pasó? ¿Pasó algo? No. ¿Qué tiene que pasar? O sea, tiene que abrirse el centro de la diana. Tiene que abrirse para que usted coger algo de ahí. Espera, a ver si me... Ah, ya creo que... Ya sé cuál es mi error. El orden. Tengo el desorden. Por eso es que le digo que si es en orden. Tal vez. Tal vez en orden. Entonces... Este. 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 Aquí está. No, me va a poder devolverme. Ya vengo. Me va a poder. Venga, Loli. Vaya. Raius. Raius Raius. Hello, running, running, running. Mi amor del futuro. ¿Están por ahí? Puede haber vez salido. ¿Están por ahí? ¿Pueden hablar? ¿Pueden hablar? Eso de esto era el computadorcito de la skin. Ya. Ya me estoy aprendiendo el mal. Está muy chévere marito, me gusta, me gusta, cómo evoluciona, me va de una R para ver Ah, mentira, ¿Usted recogió un artefacto del monstruo ese gigante? Era un artefacto que se tenía que recoger ¿O solo recogió la tarjeta? Yo recogí una llave que estaba acá en la computadora ¿Cuál llave? Pero si los estaba haciendo bien Claro Ah, ya sé, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi, ya voy Creo que si no sirve toca resetear ronda, generalmente eso resetea eso Hay información, espero Intente cogerlo que un monstruo eso suelta Bueno ¿Qué es allá? ¿Qué es allá? ¿Qué es allá? ¿Qué es allá? Ah, ya vine acá Bueno, intenta hacer eso, si no lo funciona es porque tenemos que hacer una cosa que ya me acordé Bueno, es acá, ¿cierto? ¿Qué sigue? Oiga, el zombie le acabó de lanzar el brazo de él Ah, sí, eso lo hicieron porque por ejemplo en Five usted se podía subir a las ventanas o subirse a las mesas y los zombies no lo alcanzaban Ahora, eso lo hicieron por eso ¿Listo? Ese es este de acá No, no sirve Bueno, entonces Vamos a hacer lo de ahorita Ajá, venga Entonces Entonces Cortémoslo de nuevo Corre como el viento, tiró el blanco Sí, eso lo hicieron fue por eso Porque la gente glitcheaba el juego Y se, o sea, se salía del mapa y eso Y pues no podían, los zombies no lo mataban Entonces Cada vez que usted haga eso Los zombies le tiran los brazos Re rata, salió bien Entonces Es que lo que pasa Es que tiene que venir para acá Tiene que poner la tarjeta acá Usar la computadora O sea, pongo usar la computadora Y como que se abre un cajón El cajón Yo cogí eso del cajón Ya ¿Usted lo del cajón ya lo cogió? Sí No me dijo Sí, yo le dije Yo cogí acá una vaina metida Le dije Ah, el zombie me atrapó Entonces venga Ahí le va a tocar matarlo Ahí le va a matar, matar, matar No, me entiendo No, no le va a matar No, no, ya Uy, buena, buena es Bueno, entonces venga Entonces venga para acá Eh Aquí hay unas carpas Recuerda que yo le dije Que había una cosa acá Como con los castilleros ¿Recuerda la llave? Ajá Entonces Tiene que abrir esto Todos los que haya Todos los que haya Sí, que suena Sí Va a venir un monstruo Ah, hay un perro Sí, el zombie, el zombie Tiene que abrirlos todos Tiene que abrirlos todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí hay otro? ¿Este es uno? Ah, ya los vi Eh, creo que hay otro No sé si este también vale Ya abrí tres Y... Sí, no, este no Bueno, entonces Abrí tres Y aquí están los otros Aquí Ah, fue pucha Va a matar al zombie No, 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 no No, no, no Venga, venga, venga No, 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 por él No, no, por él Por culpa del perro Ay, mato al zombie No quiere ir Ah, no, 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 no Mato al zombie Nice, un cu Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Este? ¿Todos? Todos El zombie Ah, me atrapó el zombie Atráigalo, atráigalo Ah, ahí Bueno, abramos esto rápido Casilleros Información Acá Aquí hay otro, aquí hay otro Y aquí hay otro, aquí hay otro Ah, ya los vi Uy, pucha, viene otro perro, güey Uy, me mata Ahora cogeslo, ahora cogeslo Voy, voy, voy Espere, recargo que no me da Uy, a ver, a ver Hombre, eso era lo que tenía que hacer Ya Abrí seis Ajá Seis casilleros Ya, eso era lo que tenía que coger Lo que, lo que soltó el Ay Aquí hay grabación Dentro del casillero Uy Ahora sí, ahora sí tiene que ir A ver la secuencia Pero antes limpiemos Antes limpiemos Sí, eso Yo voy a limpiar acá Y usted limpia aquí ¿Uno? A ver Uy, perro Soler El no guardo No El no guardo ¡Nos guardo! ¡Nos guardo! ¡Haa! ¡¡Uf! Mujer 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 Lleke Lleke Mujer Lleke va a matar este perro con el instaquis no placa 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 tengo uno como antes ojala no cambiemos cambiamos corta como los hombres ah si quiere como los hombres jajaja matas a ti en cualquier ehh ehh control de misión vamos hay veo un objeto algunos son pan o ellos osea que uno es como ninja del chaval ya que estas ahi si porque una vez a mi me salio una vez a mi me salio ataque aereo uuuu 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 no no voy a poder hacer la misión con estos perros uuuu el arma especial esta muy rota perro si se los mata muy rapido yo tengo que mejorar yo tengo que mejorar el segundo matanza zombie de la semana se ha visto la de la de zombie lag perro por dos por dos que rico que rico pero a ver si puedo sacar plata que sigan llegando poco común breve ehh recuerde dejar recuerde dejar a uno no casi casi perro saqué un poco de plata tengo aca todavía harto esta bien ehh munición máxima gaste bala gaste bala preve ya pude mejorar la nivel ehh voy a mejorar la armadura y ver la secuencia aqui tengo uno ehh un segundo voy a tocar repararlo breve ehhhhh ahora si vamonos Usted ya tiene uno, ¿cierto? Sí, tengo uno acá Me está siguiendo como... Entonces, vea otra vez la secuencia esta La del computador O sea, ponga a usar computador otra vez Ya ¿Qué? ¿Ya qué? Ya la usé O sea, ponga a usar computador y me morí Es que creo que cambié la secuencia, no sé Sigue siendo la misma, por ahora Por ahora es la misma Ah, bueno, entonces vamos Muy intensos los que descubran todo eso Los easter eggs, ¿no? Después que lo atacan del código, estos perros Ah, no Se supone que ya debería funcionar Sí, ahora sí ¿Ahora sí funcionó? Sí Ahora venga Pero con el convertidor de tele Colcliff ciertamente ocultó bien ese conversor de Eterio Y supongo que no tuvo opción Ahora tocaba a volver la torre Voy a comprarme la speedcola Y no sé si comprarme el de la sección de adquirir Yo tendría todo Sí Pero la speedcola no está ahí ¿Cómo así? Ah, o sea, ¿uno puede comprar ahí todas? Sí, en la Dawn Wonders For Wonderfeeds Se puede comprar todas las que quieran Es muy chema Entonces, ¿ahora dónde? Yo me compro el Dugger Eh... Esperenme, ¿cómo el Dugger o Tide Kitty? Hágale, hágale Yo acá le tengo el zombie Eso, qué rico Viendamita Yo la tengo todas Yes Ahora sí, ahora sí, vámonos Ahora sí, vámonos Porque toca pasar la ronda 15 Y cuando llegamos a la ronda 15 Va a salir, pues como le digo El monstruo este que es Tocho, ¿sí? Ah, o sea, por ahora Los que tienen como escudo O sea, por ahora Pasemos de ronda, ¿no? Ajá Ok Ajá Lo pone ahí Y luego sí Y luego tiene que pasar de ronda Ah, listo Entonces ahí ya pasé de ronda Entonces Ahora venga, no puedo Uy Uy Ay, linda Ve ahí, ahí loco, ahí loco Ey, ya, por ahí, por ahí Ahora venga, ahora venga, venga, venga Uy Vamos bien, vamos bien Casi número de bajas Yo me caí una vez Venga Bueno Eso Ahora, ahora toca pasar de ronda Por si no, no se carga Tomará un poco más antes de cargarse O sea O sea, toca de ronda No, 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 espere Espere, me cargue un poco No pase, no pase O sea, esperemos que cargue un poco Y No No pase, no pase Va a ir al paca punch Sí, eso Esto también iba a hacer yo A ver, venga Iba a mejorar el arma El arma tocha Uy Más Más perra Más melo Venga, a ver que me pueda hacer Monos Uy Usted se puede armar ¿Sabe qué? Ah, qué rico Ahora sí Marica, apareció Un zombie tocho Que vi como un disparo Cambiamos de ronda No No, cierto No No, pero ahí está Ahí está el tocho Ya lo vi Va a matarlo Ah, pues Ay, aún no lo puedo mejorar A legendario el arma Listo No, bueno O sea Marica Los mata rapidísimo Usted Pero Bueno Devolvamos Sí, devolvamos Y pasamos Y pasamos de ronda Y ahí ya puede coger El Y ahí sí Ya paramos de ronda Y coge esa vaina Con el cargador ese Y se va a la mesa Donde cogió el blueprint Y la arma Y la arma Ok Y la arma Y la arma O sea Y la arma Exacto Y la arma Exacto O sea Y esa arma Y la arma Si toca pasar Una ronda Madre 1500 Bueno Eh ¿Usted se queda aquí? Sí Sí, pero Espérese Eh Creo que lo Esperé Creo que toca pasar Esta ronda Ahí Venga A ver si hay algo Ahí chimba No Nivel inferior Del centro de datos Va a intentarlo A ver ¿Dónde carajo Es eso? Es donde activamos El primer reactor Que hay dos pisos ¿Te acuerdas? Ah Uff Voy yo también Pero Esto va a estar feo Bueno, hágale Háganlo Igual yo tengo Autoranimación Autoranimación Tenemos lápida Y Dos perros Eman Me mandó a la verga No, me toca con La super arma Porque si no Sí, hágale Uy ¿Habrá voz acá? Claro, ¿no? Sí, el voz final ¿Usted no sabe cuál es? Es No, no, no No me toca No me toca Uy, que ahí me matan Que me atrapan y me matan Uff, margarita Y resto Va a dar vuelta Chicas Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Eso con dificultad Y es que es bueno el juego Carpinteros Buenísimo Terc기로 Domen ¿Es dos virtuales acá? Sí, hay dos virtuales Hace cuatro Sí Hay, qué rico NOO 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 NOOO NOOOOO 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 uuuh Tu lo salveo el huerto No, y usted el este, el este skin pack me salvo también, mero malo No, es que no tenia la ? Ya, ya nos podemos ir de acá Que hay perros, hay perros, hay perros En serio ? Vámonos le ha, sí, vámonos le ha Aguero Wuuuuh Aguero Let's go, matapegles Uy, eso está escalando muy rápido. Parse, la vi cruda ahí. Va a matar este perro. Sí, tiene que pasar de ronda para con el arma especial. Uf, linda. El zombi, weón, matando a otros zombis, weón. Marika, después de la ronda cincuenta aparece un monstruo en The Machine. Parece un monstruo todo grande después de la ronda cincuenta. ¿En serio? Venga, ya puede con el arma. Tu información. Venga, venga. Cuál arma más rápida, más bien. Voy. Y mejoro, mejoro. Voy a ver si hago veinte lucas para mejorarla a dos niveles. Es una. ¡Listos para la acción! Oh, uuuh. Buenas. Ahí está. Hable rápido, más bien. No me interesan mucho las armas, pero... Oh, está rotisima. Y entonces la tengo a nivel uno. Bueno, yo voy a estar en su zona y yo me voy a estar en su zona. Eh, la verdad es que iba a ser esto. Oh, está rotisima. Me nota, me nota. ¿Bagas múltiples? Vale. Soy una verdadera fuerza. Y con esta arma las bajas múltiples son facilitas, perro. Sí. No podían esperar. Ya mató al tocho, ¿cierto? Sí. Me dio un tocho por ahí. Me atraparon. Cagón, caón, caón. Ya. Ya, estoy muerto. Ya. Acá. Vamos a hacer monos. Ay, ¿dónde te sentaste? Sí. Sí. Tú también, ¿dónde te sentaste? Oiga, ¿está en la primera arma de Eteroscuro? De leyenda, papá. ¿De leyenda ya? Uf, que hala. Está en la primera arma de Eteroscuro, ¿no? O sea, como la primera... No, 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 no. Uf, tiene un man atrás suyo. No, no, no. Se te la quiere. ¿Qué? ¿Si la ve ahí? O no, la puede coger. ¿Qué? Ahí, en las recompensas. No. No, no me aparece. Ah, me aparece, pero la suya, ¿no? Sí, por eso. Es... Si la quiere. Sí. Eso lo digo yo. No, no. Digo, digo. ¡Ataque, Otto! ¡Ataque, Otto! ¡Ataque! ¿Será que alcanzó de volverme? Sí, yo sé. No, no alcanzó. Está buen arduo. Está buen arduo. Me agregaron muchas cosas nuevas. ¡Mantengan el área! ¡Velen por sus vidas! ¡Y podrían sobrevivir a esta! La primera es gratis. Seguro de mí sale comprar ocho misas. No, es porque lo acabé de coger yo. Ah... Bueno, toca ver dónde son los spots. ¡Uy, ya lo vi! ¡Uy! ¡Qué poco de zombies! ¡Uf! ¡Entraron! ¡No hay que hacer eso! ¡Un mangel! ¡Digo, un mangler! ¡Ah, joder madre! ¡Un imitador! ¡Uf! ¡Que me atrapan! ¡Uf! ¡Que me atrapan! ¡Que me atrapan! ¡Sí, marica! ¡Desapareció! ¡Ten un momentito! ¡Tenemos tres perros atrás mismo! ¡Eso! ¡Noooo! ¡De una perro, de una! ¡Uf! ¡Que rico! ¡Tenía lápida, sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Tocas qué? Compré ahorita otra vez lápida. ¡Ajá! ¡Fina atrás! ¡Fina atrás! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué perro! ¡Qué cantidad de zombies! ¡Banaña! ¡Echa vuelta! ¡Banaña! ¡Echa vuelta! ¡Banaña! ¡Echa vuelta! ¡Uy! ¡Está muy fuerte! ¡Tengo que mejorar esta arma! ¡Quita la mejor! ¡Uy, estos perros! ¡Uy! Podemos buscar cómo hacer el easter egg. Estamos montados. Si quieres. ¡Uf! Es que yo... Yo, 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 yo ahorita la verdad está buscando una guía. ¡Ay! Yo quería eso. Eh... Pero se lo ha montado como... Es que yo creo que aquí estamos viendo el easter egg, ¿no? Digo yo. ¡Munición máximo! ¡Munición máximo! ¡Ah, vea ya! Listo. Va a ir a mejorar rapidísimo la arma. Sí, yo también. Ya me está quedando corta. Ah, no me traje. Y la puedo mejorar dos veces. ¡Ay! ¿Por dónde salgo? No sé por dónde salí. Y ahora sí, por acá. Estaba preocupado. ¡Ay! ¿Puedo ser una...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me traje un perro! ¡Madre hija! Me salte una plataforma y... ¡Ah! ¡Es un perro! ¡No voy, 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 voy! ¡Ojo que tiene un atractivo! ¿Compró lápidas? No. Que yo lo rayudo en la distancia. Eso, ya. Ya tengo nivel 2. El mono se sacrificó por nosotros. Es que el mono es la química por nosotros. Es que escuché unos monos ahí y pesado, ¿no? Listo, voy. A ver qué tal está esto por acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Ah, ya! ¡Ah, claro! Yo no sé cómo no mataba tanto. Pero no. Ahora sí matamos. ¿Cómo así que no mataba tanto? ¿Lo habéis todo lo que he matado? Está muy cerda eso. Dos mil por tiro. Esos tan cerros. Esos armas están re rotas, eso sí. Están rotísimas, güey. Hasta los perros los mata uno en bomba. Sí, esos perros no son nada. ¡Perriti! ¡Perriti! ¡Un perriti! ¡Un perriti! ¡Vea esto! Me doy la vuelta y los mato. Un perro. ¡Uf! Va a instante, le voy a irte a usar la mía. ¿Está tú para un droit mal? Permanezcan con piedras a la izquierda. ¡Perriti, derriti, derriti! ¡Uy, no tengo escudo! Uy, me di un sopapo ese mal en la jeta. Uy, una placa. Intente dejar uno, intenta dejar uno, creo que eso queda uno. Ya, ya, ya. Bueno. Uy, monos, qué rico. ¿Contra un mono? Sí, yo sé. El milagro de cocha. A veces hay milagros en cocha. Voy a comprarme una armadura otra vez. Yo voy a mejorar el arma a nivel 3, perro. ¡Boom! Qué rico. Vea, mejora de nivel de daño. ¿Esta sí no se puede mejorar? Ah, sí. Ah, ya las tiene las cuatro, por eso está tan rota. 560. Me faltan 500. Bueno. Eh... ¿Cuál no tengo? Ah, bueno. Ahí está. De hecho, adquirí. Ya. Nivel 3, papá. Maximiciading. Mejoré mi armita normal a nivel 2. Yo quiero poner las copetas esas legendario, parso. ¿Cuál será el easter egg? Tengo... Tengo ganas de averiguar. No sé, pero si ves que nosotros subimos de ronda así y nos ponen a proteger algo. No sé cuáles... Sí, yo creo que eso es como agregarle más dificultad al juego. Pero eso es lo que me gustó, que ya no es tan... Simplemente consigue el arma especial y des vueltas y mate. Y ya. No, ya no... Bueno, vamos a darle ronda. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, espera de ver la recompensa. Espérate. Ahí está. Ahí está. Ahí está decía AF para algo, pero no sé. Ah, para información. Ah. Baila. Bueno, aquí. Aquí al ladito. ¿Complicado? Un poco complicado, pero ahí le hacemos. Es... Es una... Bueno, aquí hay un espacio para arbolitas y acá también. Sí, es un espacio ahí medio, medio. Medio. Ah, no. Pero barracones es... Ah, no. No, no. Esto, esto. Sí. Bueno, los zombies, ¿qué? No, no, no. Voy a atacar de una. Voy a atacar de una vez que... Legendario. Con esta arma. No, ya esa arma tengo que destruirla en hielo, ¿sí no? Uy, de leyenda. Me salió de una de leyenda. ¿What? De what? Voy a irme. Voy a darle usted acá para que ustedes tengan el espacio. Sí, sería como bueno. Sería buenardo. Ya, ya, ya tengo la de leyenda. Aunque me puede volver a la arma. Uy, me salió una arma dorada. Pero ya tengo... Uy, está buena, güey. ¿Será que he cambiado la mía? Uy, es decir, las armas doradas son muy rotas. Me salió... Me salió otra... Otra arma especial. No la pude coger porque ya tengo una... Qué rico esa munición. Mira, déjeme llegar a mi sección al perro. ¿Qué le pasa? Disponible de una. De una me salió... A ver que me salió otra arma especial. What? Que es la vaina. O sea, la de... Remates críticos. Bueno. Uy. No, me quencé al chaval. Me va a tocar hacer otro. Ahí está, ya está otro. Remates críticos. En la cabeza. Ah, ok. 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 ¿Quién dijo la puntuación? Uy. No, la puntuación. Ok, que viene un poco de gente. Me di cuenta. Venga, para acá. Venga, para que diles la punta. Venga, venga, venga. Oh, bien. ¿Todo es correcto? Uy. Ay, yo te alegro. Ush. Toma, te duro. Necesito... Ve 30 luchas. Para mejorar el este. Uff. Parce, ya es como nada, parce. ¿Ya es como eh? Sí. ¿Llego? Ush, perro ya. Sí, ya. Sí, ya, ya, ya. Ya tengo. ¿Cambiamos de ronda? Sí. Sí, ya cambiamos de ronda, creo. No veo zombies. ¿Qué fue eso? ¿Qué suena? ¿Qué fue eso? ¿Qué suena, güey? ¿Un perro? No sé. Eso. No sé, pero estoy en directo. ¿Estoy en directo? Bueno, digamos que las pruebas ya ahorita no importan tanto porque ya lo que hacemos es... para conseguir perros. Para conseguir perros. Cabo. 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 ¿Qué con dos armas le칠, nadie hace un huevo? Es muy feo. O sea, man. Demasiados los. Easy. O sea, aquí. Aquí. ¿Qué? Acá. Fizca el de Ashow Die kill y la punta de una a la cabeza. de leyenda esta es mejor que la mata es mucho mejor que la mata por lo que es de ser oscuro yo creo que es por lo que es de ser oscuro esta es mejor que la mata uff claro mucho mejor toda la vida la mata no es nadie la mata no siempre es la mata que mata más bien la torta de lucas otro doble puntuación de leyenda la que ya está recompensando voy a reclamarle y seguir matando otra arma legendaria pero no se ha pido parte van tres dos que me salen salen muchas salen muchas uy me falta poquito para mejorarlo pero fire cell de pronto para cambiar mi arma por la por la rey gun que fue eso? por la rey gun no se uff mi arma re fuerte hueon la que yo tengo normal la standard quita 900 pues obviamente no quita como la maradiose pero esta techo por lo que mete el daño en lo que yo le decía que no sabía que se podía hacer eso eso ya lo puedo mejorar la mejor uy perro what? y se manqué? a moñar roa tu ronda cincuenta este es el título del directo roa tu ronda cincuenta roa tu ronda cincuenta roa tu ronda cincuenta ¿Literal por qué se ponen más en más juegos? Eso es una ecuación, ¿no? La ecuación es por el número de rondas. Y es una ecuación en todas... Si yo no se quede por lo que se quede, es igual que en la vida de los zombies y en la cantidad. Y en la cantidad de jugadores también. Seguro que las maricas se me van a quedar las bajas. Se me va a tocar un saludo en la otra vez. ¿Cuánto cuesta esto? ¡Uh! Bien. ¿Cuánto cuesta la última mejora? Ya. La última mejora esta. Voy a ir a mejorar mi arma. ¡Tutututututuuuuuu! ¡Perritiii! ¡Uy, perrito! Este man... Hay algo que hay que hacer con este man. Hablar con Raven, ¿no? A ver. A ver, hable con el vato ese. A ver. ¿Cuántos he exterminado? ¡Veintiún lucha al equipo! ¿Qué le digo el man? No, estoy escuchando, pero no. Por ahora nada. No le hice vayan a tal lugar o algo así. No, nada, por ahora. Pues, digamos que hay que hacer acá. Cerrar la brecha, ¿no? A ver. Hablar con Raven otra vez. Hablar con el man. Disparo desde cadera. ¿Dónde es que hay balas? Ah, ya. No, no se hace el segundo disparo. Ay, la cagué. Creí que era con el manto del Ether. Sin culpa. Es que es como... No, ¿cómo se hará? ¿Será que hay que desbloquearlo o algo? No. Es que toca... Es como con un botón. Que ahí como... Es que uno tiene como un segundo disparo. Como cuando uno está... Digamos, jugando. Y... Digamos, uno cambia como a... O sea, que el arma tiene como un acople. Como para disparar una granada o algo así con el arma. Ah, sí, sí, sí. Flechita arriba. El mío es flechita arriba. Y lanza... Uy, sí. Lanzé una granada. Flechita arriba. O sea... O sea... Con la cruzeta. Con la cruzeta. Saca UAV. Con el que saca UAV. Pero... O sea, el de arriba. O sea... No sé cuál botón sería. Mejor dicho. Cuando usted tiene un acople. ¿Cómo saca el acople con el computador? Con ese. ¿Con un acople? Sí. O sea, ¿se acuerdan que usted tiene un tuber o tiene una escopetica? O... Un lanza granadas. Usted... ¿Cómo va para equiparse eso? Yo lo hago con flechita arriba. Sin culpa tira el mono. ¿Sí? Chao, huea. Sin culpa tira el mono. ¿Sí es? Ahí sale. Sí, es, es. Espere, espere. Espere, se averiguó cómo. A ver. Me va a tener este zombi. Espere, espere. ¿Usted con qué dijo que era? El mío es flechita hacia arriba de la cruzeta. Pero con el que saca la acople, sí. Sí. Extracción disponible se la necesita. Vamos. Robat. Ah, yo compré armadura. Robat, tu cincuenta. ¿Ya pudo? Eh, no. Baila. A ver, probémosla. Oye, Galeno, ¿será que no hay alguna forma de encontrar como el easter egg anotado en algún lado? O sea, yo creo que lo más ya saben cómo hace el easter egg, ¿sí? O sea, la gente ya sabe cómo. Sí. Claro, eso más ya saben cómo, parso. Yo creo que no, porque yo veo que ahí no hay guías todavía en internet. Dice que... O sea, dice la guía del arma. O sea, como que la gente... A ver. Perros, perros o perros. ¿Munición máxima? ¿Munición máxima? ¿Munición máxima? ¿Gaste balas? ¿Gaste balas? Todo lo que quieras. Para mí recuerda que no hay que gastar balas. No, gástela. O sea, gástela. Mate, mate zombis y yo la coda al final. ¿Para qué? La coda al final. Listo. Va a hacer bolita, va a hacer bolita. Pero está más fácil este mapa que Die Machine. No está más fácil. Uy, sí. Es que Die Machine es más cerrado. Este es más abierto. De pronto quieren que uno llegue a muchas rondas. Extracción no disponible. Atentos a la siguiente venta. It's Friday night. Uy. Uy, me están cargando mucho. Menos mal salió el blindaje ya. En Black Ops 3 creo que es que uno hace el escudo zombie. Para que no le peguen atrás. Es la verga de esos escudos. Es lo mejor de este mundo. Buena. Voy a recargar escuditi. Uy, es que lo bueno es que esos perros sacan loot, parso. Y el loot le da uno balas. Le dan balas, le dan armadura. Está muy chingo. 21. Ush, madre. Está bueno. Está bueno el acople. O sea, es mejor disparar con el arma normal pero está bueno. Que rico. Ya puedo subir el arma legendaria. Uy. Creo que se lo queda un zombie. Que lo tengo yo. Sí. Ya lo vi. Voy a ir haciendo pruebitas a ver si nos sale fire save. ¿Cómo así todavía no? What the heck? ¿No le estaba a mí? Ah, no era. Ah, era el del otro. Del otro. Del otro. Creo que del pesado. Del de alta calidad. Recompensa mejorado. Uy, aquí. ¿Usted no le parece aquí? Uno así agachadito. Uno corre más rápido. O sea, uno como que va más rápido. Y jugamos Warzone y uno va todo lento. Va uno así como todo. Va re lento. Ay, para que lo mato. Va a cambiar de ronda. Va uno así, va uno así. Jajaja. Así, así, así. Va lentísimo. Bueno. No. Paso ilífico. Roat tu cincuenta. ¿No reparar esto? Roat tu cincuenta. Sí. O sea, las armas más fuertes para mí en zombies han sido como la... La... La de Kinoer Totten. La... ¿Cómo se llama esta? La... La... Uy, también la... ¿Cómo se llama? Se llama la... La que lanza rayos. Esa arma es muchísimo también. Uy, la Wonder Waffle. Esa la hizo Richtofen. Y Richtofen se pone bravo con Maxis porque no la... No la hizo a gran escala. O sea, él la hizo y digo, bueno, pero hágamela. Y él dijo, no, no, no la vamos a hacer. Y se emputó. Puto. Uy, parece necesito armadura. Ya la armadura. Voy a... Voy a comprar armadura si no muero. Uy, perro. ¿Dónde están todos? Upa. ¿En fin? Sombra lápida. ¿Me puedo revivir yo solo? Eh... Sí, pero... Uf, sí, para mí. Uy, perdí. No, sí. Te dejó a revivir. Pero está re lleno de zombies. Ah, pero me hubiera gustado la sombra lápida. Me hubieran devuerto todo. Ya, ya me reviví. Necesito el Jaggerhawk. No, no puedo pa' fuera. Necesito la gaseosa que tiene gaseosa. Necesito la gaseosa. ¿Dónde es que está la gaseosa de gaseosa? ¿La gaseosa de gaseosas? Ah, está en el inicio, ¿no? Uy, Necesito. Necesito security. ¿Qué perdí? A ver. Perdí... Las gaseosas, obviamente. Ahorita me las compro todas. No pasa nada. Y... Epa, la repa. Tenía auto reanimación, pero hubiera usado la lápida. Mejor era la lápida. Voy a ir a comprarme las gaseosas. Es que los dos en el mismo lugar no es conveniente, pa's. No, y eso que yo me salí de esa zona al final. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Listo. Ahorita. Mesa. Me hace falta comprarme otra auto reanimación, pero... Voy a reparar el blindaje. Y ya. Eh, hacerme una autorreanimación, unos monos, también quiero hacerme unos monitos. ¿Luca, que hay una máquina? Sí. Qué rabia estos manes. ¿Este pasó de ronda? Los imitadores. Ya, sí, sí pasa. Uf, pero nos dejó en el peor lugar del universo. Váyase acá. Uf, ahí que has jugado. Menos mal. Vea, es de imitador. Bueno, ¿me voy a cambiar de zona? ¿Me voy para otra zona? Sí, por favor. Y acá, me quedo acá. ¿Me metas de los bolitos? Uy, con esto subimos resto de nivel, ¿no? En este nivel estoy ya, 173 subimos. Ah, manita. Después de 155 ya es reivindible. Un saludo para la Schedule At omitaco, nože si se conocía acá para laономía겠�adora. Y eso es perrítico, me volvieron super perrítico. Me había desconectado el control por un segundo. Me esperaba que ese Give airplane piss falla, pero no. Esas pero no, no. ¿Sas o no se han perdido? Quien sabe, a veces a mi me pasa No se si, bueno no se que sea Uy venga de suspiro Ya son rein fuertes y yo creo que tengo el arma en 3 No me dejan comprar armaduras Vamos a cuidarme Joder ya Uy se me van a caer las balas para usar la arma normal ya que tenemos baja munición Uy marica pero mi arma normal quita resto con la baja instantánea Pues es baja instantánea pasa ya Si, no pero me gamo a los perros, a los perros gigantes esos Son, no los mata una Esos perros vean, como se mata los perros chiquitos Los baby perros, los perritos Es una mala Carpintero, que rico Carpintero ahora es muy bueno Armando un C4 Y aquí quede libre De pronto voy a buscar una maquina para hacerlo Algo mono, perdón Ufff Estuvo, estuvo duro la verdad Y en la ronda tenemos que... ¿Eso es una mata? No No Uy ya quiero hacer el... Uy información Ufff Ya tengo el arma a nivel tocha, a nivel legendaria papá Para que te traje galero Va a darse vea así en experimentos con los manes como raro Vean Disección de un zombi Y equipamento como así Ah, con... con el... con granadas o... o C4 Ok Pisando un C4 Uh... Guau Eh, le tiré un C4 a un zombi que estaba en el piso Pero, o sea, no... no lo estallé O sea, solo se lo tiré en la cara y se murió Ufff Ufff Jajaja Pasa ya casi nivel 30, nivel de ronda 30 Que mensaje de la vida Creo que están haciendo la disección de un perrito grande ¿Vale? Uhj Guau Marie Y más como explicando a los perros Dándose Tengo un zombie Uy que rico ahora si a disparar y gastar balas Bueno, va a cambiar de lugar Pero no a donde usted está Sino al otro lado Si, si obvio Es que creo que me estoy dejando llevar por joder todas las cositas Por eso me matan, tengo que el primero limpiar A par de sumas ya están muy tochos Si, bueno, ronda 29 Es como la ronda 50 Realmente ya están todos chitis Mal que todos están en usted En su lado Mi zombie quita Resto Bueno, mi zombie ataca Quita Ah, pucha Uy, me salvó Voy a repararme el armadura antes de que sea tarde Y el último nivel del daño del arma está Imposible Ya, aquí ya acabe Listo, ronda 30 Me prepares de que necesitamos Aún estamos en ronda No, es que yo acabé mil a monos ¿De qué hablo? Uy, pero valen mil Pecaros Bueno, pero Ay, la cagué Ya, tengo helicóptero de apoyo ¿Qué hizo? Uy, bueno Bueno, Quique Posiblemente esta sea la última ronda Pero Vamos a hacer Vamos a... Ay, ¿se pueden comprar balas? ¿Se pueden comprar balas de esta arma? ¿O toca con munición? No Mantenganlos a raya No invadirán nuestro mundo Se autoriza el uso de soporte aéreo A ver si creo que nosotros podemos poner trampas y más cosas Creo Toca Pero no sé cómo Esta racha gratis Yo tengo helicóptero de apoyo No, yo también tengo unas cosas ahí Ah, listo Dejémoslo ahí Está bien Creo que no puede... ¿Cómo nos cuadramos acá? No sé ¿En los bunkers o qué? No sé Hay nada, pero no apareció el coso ese que dijo el mano Espera, espera A ver Creo que se apareció Uy, sí, da la hiper Uy, no, 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 no Ahí está Ah, ese es el que yo le decía que aparece en la ronda 50 de... 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 De Dive Machine Pero aparece como al ladito Uy, parce ¿Y qué hecho de legión? Ah, es la barrita de... Lo que toca defender Uy, perro No, yo no tengo casi balas Me va a tocar usar un monito Como para pegarlo No, no, aprovecha particular No, no, no TodoRIko Péguilo, 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 péguilo Buena, 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 buena. ¿Tiene munición? ¿Tiene munición? Ay, sí, sí, tiene munición. ¡Grabia! Disparéle al legión. Yo te disparéle al legión. Yo tengo el helicóptero. Pero no le estoy quitando nada. ¿Dónde se compran balas? Me pegaron unas moscas. Vamos, vamos, vamos. Toca disparar, es como que arcozó robo. Voy a defender, voy a defender, fíjate. ¡Suelto los monos rápido, maldición! ¿Alto mono, alto mono? Lo reío. Lo reío, lo reío. ¿Dónde estoy? Porque estoy por acá. O sea, ¿tengo que encontrar mi cuerpo? Ah, ¿con la pie? Sí, creo que sí. ¿Será que lo puedo reanimar? Ay, ya lo había reanimado, pero... ¿Qué pasa? Creo que ya llegó la legión. O sea, ya secaron los... ¡Ahí lo maté! Munición máxima. ¿Cómo matamos a ese man? No sé, creo que... ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, qué la hueá buena! ¡Qué la hueá, perro! ¡La hueá, nero! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! No dejan ver la pincha anima de estos zombies. Bueno, larguémonos de acá. Listo, compré sus gaseosas. Caminemos, ¿no? ¿Tubstone? Oiga, ¿se tubstone es re buena? Yo no sabía qué era así, o sea... Uff, uff, uff... ¿Uy, eso está muy heavy, güey? ¡Uy! Señor. ¡Uff! Está muy heavy, güey. Nos aparecieron muchos. Ronda 50... Un poco complicado, pero... Road 2, ronda 50... la venta, lo vemos correcto, no, sale mal, sale mal, compré monos, compré todo, reanimación, todo va a tener, por lo menos, con lápida, ah si marica, o sea la gracia de hacer el easter egg del Dime Machine era todos con el arma, bueno, o sea, super, ah pero cada uno, solo cada uno puede tener un arma, o sea, como si, o sea uno de hielo, uno de mis ándidas, entonces, así, 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 sí, sí, me avitud, ya, me quitaron el eres, me tocó usarlo, sí, váame, no, me tocó usarlo, porque como no tenía, no tengo escudo, no tengo mi armadura. Uy, ya no le estoy quitando nada, ni con la arma buena. Si, yo tampoco. Me toca darles en la cabeza. Ni con el arma toca uno ya los mata, parso. Al menos botan balas los monstruos estos, no vale la pena matarlos. Uy, va instantáneo. Ush. Ush, me quito la mica ahí el perro. Como no tengo, no tengo. No, no tengo ni con el arma. Ya no tengo ni con el arma. Uf. Cerro. Complicado 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 Medio puesta dentro Tengo la autorreanimación y... ¿Compró otro mono? Sí, voy a comprar otro mono Yo voy a comprar El avión artillado Sí, yo tengo avión artillado y tengo la autorreanimación Por si... Lápida falla Taller Uy no, eso sí está... No me la container Ahí no, ni por el lengua de madres No me la container Yo no entro ahí ni por el lengua de madres Si usted entra, los dos no nos matan O sea, yo solito medio puedo No me la container No me la container No me la container Tengo un aliado zombie Vamos, vamos, vamos Matar a los perros grandes Ya son perros grandes Ya no son perritos No, claro, se decía Los manes de... Los super soldados están Infosibles de matar Están re jodidos de matar Re jodidos de matar Toca cuidar mucho la armadura Buena Recompensa de leyenda Ya tengo ahora Pues... Voy a atacarla a ver que hay Uff, seguro que quieren ir para acá Voy a lanzar un molito Un gran co-tirador Un gran co-tirador ¡Este pivota! Madre, esos monos mataron a... ¡Oh, sí, sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Deles, déles! ¡Deles, déles! ¡Deles, duro! ¡Deles, duro! ¡Deles, duro! ¡Deles! ¡Deles, duro! No, esa haina va a matar de esto Uy, no, los monos son buenos, Marija Por eso cuestan tanto Son muy buenos Ya están mucho mejor que antes Creo que el perro se fue a su lado Creo que todos se fueron a su lado Es que... Tiremonos ¡Aaa! ¡Uuu! No, puede ser No, murió. ¿Murió? Sí, pero yo me rodeo. Pues sí, porque yo estoy en una... ...parce de una shit, literal. Ay, me pueden matar, no es tan difícil. Mmm... Ay, es que esto no era una plataforma de santo, muchas huevas. Sí, yo creo que va a tocar... ...dejar un topío. Aquí, maravilloso. Otra. Padrita, no tengo diez mil perros. Uy, madrita. Yo tengo un topo de ventaja. No tengo juggernaut. Padrita, tengo un chingo. Atrás. Aquí, tarjeta. Uy, tengo dos perros. Uy, tengo dos perros. Uy. El no muerto, no murió. No hay dos perros. No hay dos perros. Uy, esos manes están muy buenos, este más. Uf, 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 uf. Uf. Es un zombie. Oh, sí. Sudo. A lo bien, sudo. No hay dos perros. Bueno, voy a comprar mis glaseras antes de... Uf. Sí, yo también. Treinta y dos. Cariño. No me imagino cómo será la treinta y dos. Uf, uf. La cuarenta. La cuarenta, una cincuenta y la cincuenta. Ahjoder, pucha. Había un monito en el piso. Se te aparece. Ah bueno, ese rata', será. Está rápido. Está rápido. Parce, ¡yo quiero hacer acá! Esta, 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 esta... ¡Ah, sí galego! ¡Yo quiero hacer acá! ¡Nos hemos vivido! ¡Ah! Acá se usa. Ya, ya compré todas las becas de dos. Ahí no dan que las compra de una. La idea es que está en el spot más jodido de todos. Si. Y ahora va a ser. Ya, volví a tener mi spair. Autorreanimación todavía no tengo. ¿Monito? No, no alcanzo. Uy, yo tampoco tengo monos. Un mono. Un mono. El mono mapeador. El mono. Ay, perros, 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 perros. Uff, Marija, esquivando zombies como un pro esquivando. Uff, ostres, esquivando zombies. La capro, la capro. Ya a uno le quitan mucho más vida, o sea, le quitan mucho más armadura. Sí. Ay, claro, como yo no tenía de correr más rápido, correr yo sí sentía que yo corría como lentico. Uy, no, ese es justo innecesario. Ese salió en Ascension por primera vez, él estaminaba. Y hay una que no ha salido acá, que usted se lanzaba al piso y estallaba el piso. Ah, sí. Esta también era muy buena. PHD algo se llamaba. PHD. PHD flopper, creo que de ahí era. Uy, ataque cuerpo a cuerpo, no me la contéino. Lo oyen. Tome su ataque cuerpo a cuerpo. Ahí tiene su ataque cuerpo a cuerpo. Me aparece un perro grande al lado. Y no me boto luz. Perriti grande, perriti grande, perriti grande. Sí. Perro grande, perrotes que todos tengo atrás. Me tocó usarlo porque ya me iban a matar, por lo menos eso le quiero, no la vi. Pero el C4 este también es el valor torre duro, por eso. Si, eso si. Lo bueno es que la vuelvo a recargar rápido. Ese perro no hay otro camino. Uy marico, mi zombie mató al blindado, me metí un sopapo y lo mató. Estaba como la mitad de vida, estaba viendo el caballo. Un tiro, amenazos de rebato. Acabé acá. Qué rico ese carpintero. Centro de datos, no, eso está muy lejos. Está muy bien. No me sirve. No, no me sirve a mi tampoco. No, yo no cambio el mono por el teñuelo jamás. Sirve, mucho. Uy, par de 33. Sigue 34. Va a matarle el bicho, ¿no? Ok. Bueno, no lo mató. No, pues creía que usted iba a hacer algo. Pues no. Ah, doctor Monty es el que pone las armas. O sea, él es el que pone las armas en las paredes. Las, todas esas. El man los ayuda al principio. Ay. Aquí el archihelicóptero por accidente. Bueno. Qué rico, eso, eso, eso. Eso. Eso, qué rico, qué rico. Madre, que tiene un poco de puntos atrás. Eso, eso. Siga, siga, dale, papi. Dale, diúme. Diúme. Ay, madre, que son infinitos. Los mares al lado mío. Me convicto a saldarnos. Y yo aquí cogiendo todo lo que usted mató. Eso, eso. Uf, tres perros grandes, me sirven porque tienen balas. Me sirven porque tienen balas. Uy, sin malo el helicóptero de ataque. Bueno, a mucha gente no le gustó eso porque es que hay mucha ayuda. Y vean. Mucha ayuda, parce. Mucha ayuda, parce. Y que, 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 reís mal. Es que, gente, es que es humbrosa, parce. Mi arma quita de a dos mil, la mil, la normal. Y se demora en matarlo, mero. O sea, los tochos, tochos. No, la normal, o sea, la... Tocada de vueltas. Tocada de dar hartas vueltas a los mares porque si no. Sí, tocada. Ahora sí, yo sí termino matando a mi zombi aliado ahí. No es la aliada. Nivel 174, no subo nada. Nivel 174, no subo nada. Nivel 174, no subo nada. No es que lo bueno es que yo tengo un arma huracán, no. ¿Qué fue eso? Ok. Extrañamente conveniente. Marracones, güey. Nada, se me acaba la ronda. Marica, sigue ronda 35, güey. Toca armarnos ahorita. ¿Qué pasa en la ronda 35? Las olías de defender, hasta el día. Ah, sí. Acabo ahorita de armarnos. Lo bueno es que nos dan tiempito ahí. Artillado, güey. Artillado, güey. Esto, matelo, matelo. Ay, vengó un mordecito. Ya. Uh, 35, ¿sera? Creo que sí, no veo más. ¿Será que usted vuelva? Vale. Creo que falta que usted vuelva. Sí, sí, no hay más. No, ya, ya. Ya se supone que no hay más. Porque ya pasamos de ronda. O sea, ya cambiamos de ronda, pero no... No sale nada. Comprarme otro helicóptero artillado. No, yo creo que ya solo toca defender las tres partes, parcillado. Ah, bueno. Bueno, bueno. Uy, salieron a mano y son mis dedos. Uy, marica, ahora sí los perros. Ya los perros están inmatables también. Sí, ya también están re-contra-re-contra-re-contra-re-contra-re-contra-re. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, me sentí yo cuando se derroba mi placa. Sí, la placa. Igual esa salen harto. No, pero necesito llegar a 10.000 para al menos tener... Uy. Ah, no, pero esto es un... Me han engañado, tío. Me esperanzaron, literal. Qué horrible, parz. Lo hubiera visto. Lo esperanzan. van a quitarlo salva uno uuuu uuuu no 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 esos perros como se explotan joder 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 macho ya terminé acá uuuu quitan de A70 no 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 mucho hermano acá muchos muchos uuuu que si tenia que si y yo como hizo eso eh ataque aéreo ataque aéreo es precisión papi la batida es de precisión ahora un enfermo o artillería p marica pero que treinta y cinco y medio ok veo que que los perros 24 Esos tochos ya no los mata nadie, parso. Uy, por fin ya tengo la vieja confiada, me lleva a tu arma principal. Venga a ver, probamos mi vieja confiada. Uy, un poquito de risco. Obviamente quita más la trucha, pero esta... Tiene más tiros, más balas. ¿Cuál la lija? Si, con la que yo inicié, mientras tanto. Ve acá, ve acá. Me invito a apagar. Ya. O sea, yo sé que están ahí, ocultos. Diría, morirse cuando ya lo disparó al oyen. No sé. ¿Ya lo mató? Sí. Terminaste ronda 35. Tenemos la extracción. ¿Podemos seguir o hasta la cuarenta? Hasta la cuarenta, perro, ¿no? Sigamos, sigamos. Sí, yo creo. Sí, yo creo. Yo creo, creo. Voy a comprar artillado, perro. ¿Cómo? Voy a comprar artillado. Uy. Yo también necesito comprar artillado. Rápido. 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 Yo compré el berraco. El berraco. No, 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 no. Ay, 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 ay. Me toca irme, me toca irme. Uy, perro. Me toca abrirse, pero de parches, pero ya. Y ahora sí. Me toca irse porque este parches de puro caliente. Madreta, pero están. Son muy rápidos, ¿no? Un macho. El perro, el perro. Uuuuh. Uuuuh. Uhhh. Uhhh... Uhhh. 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 Ly, yay. . Marica, el perro me sacó hasta donde estaba yo. Casi me sacaron la chucha. Me pegaron 10 combos de una y casi me rompí. El zombi aliado es lo mejor. Si. Tanquea, el tanquea. Marica, no tengo armadura, me va a tocar tocar. Vamos, 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 vamos. Ya. Uy, munición, munición. Y no me diga que había comprado munición, ¿por qué? No, yo no. No, a mí no se me ha acabado. Gracias a todo no se me ha acabado la arma nunca. ¿Para esa qué? Eh, que gracias a todo no se me ha quedado los cositos. Todos los cositos. Uy. Ah. Si, que viraje la dio. En serio, que viraje la dio. Que viraje la dio. Uy, se cual. Punta, 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 punta. Uy, la atrapa, la otra de oro. Casi, salí malo. Joder, a muchos perrichis. Ahora sí se me van a cagar. Tuve que decir que no se me hubieran acabado las balas. Porque se me... Qué caray eso. Uy, marica, estaba. Me tocó usar el del... ¿El qué? El de área. El de área. El ataque de área. Y a lo bien como yo lo haré. Qué fastidio. ¿Y eso quita más balas o algo así? Diez. Pero quita daño... O sea... Así... Taca, 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 taca. Jejeje. Taca, taca. Este... ¿Tengo uno de los tochos acá? Listo. Ya aquí murió este man. Pasó con él. Bueno... ¿Cómo vamos? ¿Cómo seguimos? Noventa lucas de plata. ¿Qué compro? Nada, gaseosas ya. Un mono. Un monito. Un moniiri. No, yo no quería hacer eso. Rayos. Bueno, y le cambié la ronda. ¿Ah, sí? Pues... ¿Será que sale? De ahí sí nos salen. Qué rabia. Qué ratas, parcial. Avéralo de ahí. Maldición. No maté a casi nadie. Sí. 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 Me voy a saltarte y coger. Qué ronda rápida. Bueno, para tener esta ronda rápida. En la ronda rápida. Los dos mis... Así, rápido. Bumba. Vum, bum, 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 bum. y yo la vivenciola para reunirlos se fueron los míos hacia su lado oh, baja instante, ahora mi ermita normal mi ermita normal 21.000, quita mi ermita 23 22.000, quita mi ermita mangler ah, se me llamaron los robots, son mangler yo es que de donde se me quede de nombre, así llamarlos robots mangler tenga cuidado con los zombis que dan el piso porque esos islamares la vez me lo traban a uno a mi que me mataron a ti la segunda vez creí que me habían atrapado, parce uy marica, yo no se como llegaron entonces a la ronda 40 en Dime Machine Dime Machine es mucho mas hijo de pucha ¿quien? no pues, osea ese bicho que usted vio, es que si aparece en Dime Machine que matamos al legend pero aparece... ah pero creo que nos toca matarlo esa si, si nos toca matarlo pero wow pero wow sin manos la gente que es re vaga, parce si usted sabe que nos van a matar por su vida uy, si estas... yo ya... esto se tiene todos los zombies ya no tengo... es que yo los acumulo si quiere apoyar algunos le dono algunos, tranquilo ya ahí ya le denme un perrito le tomo un perrito prestado un perrota y ahora sí empezaron a aparecer a esta voy a tirar de caja a ver que sale ya vi la cancióncita de... ufff, una XM4 con 8 accesorios ¿será que la dejo? es que la mía ya esta mejorada al máximo ufff venga ese... esa vaina se engaña duro me va a tocar me va a tocar uy... está saliendo de nivel 5 ah... y es que esta ya esta mejorada a nivel 5 ¿será que la mejoro? por joder la va a mejorar por joder ay, no me va a pegar con mi ermita del inicio no... no... no, no la voy jajaja vamos a abrir otra en la caja el sonidito de la caja es lo mejor de... Sí, parce. Uy, ya me sale ni el 5. Una Pellington de 8 al 6, sorry. Venga, déjeme a mí, a ver, a ver el DK, a ver qué pedo me sale. ¿Cuánto quita ahora esta Pellington? Venga, a ver, campe... Venga, usted, entretenga estos. Pero quiero probar esta Pellington a ver cuánto quita. Ush, perro. Ush, bueno, no quita tanto. Bueno, es que igual no está mejorado. Esta es mi ermita. Uh, me mordisco. Usando mi arma normal. Nunca los va a matar. Nunca, nunca. Me dore un buen oso. Estamos otra vez al instalar de acá. Uy, otra raica. Me salió otra raica. Qué río. Uy, a ver si me salen monos o algo. Un oso, un oso. Este debe ser el oso de Eddie, duro. En su situación debe ser. ¿De quién? Si suena la residencia. Aunque Eddie ya debe estar grande, porque si Samantha ya está grande. no se quiere dar a la derecha. Tan solo. No se sabe la derecha de la derecha, no se sabe la derecha. No se sabe la derecha de la derecha. No se sabe la derecha. Ronda 38 para retirizar con nosotros. Ai que mal. están muy cerdos si hubiéramos tenido más tiempo llegamos más león por lo que yo yo creo que está la guarda y va tengo clases y la prueba y nos dan recompensas y que traigamos que nos da recompensas y cuando haya interés hacemos el interés si uy es que me ha pecado el interés mátelo, mátelo, mátelo ok no es etc Zentora tenemos que estar abasser pero todavía no es tan grande vamos a ver Yo nunca descubrí cómo dispararla La segunda Es con la de Sí, con la del acople Pero no sé cuál tecla es Fasis no terminé haciendo como 3 horas de directo sin culpa Bien No, es que duramos mucho Es que es como Ascension Ascension también era fácil sacar ronde Ay, me voy a matar, me voy a matar No se deben matar que ya estamos a punto Casi, casi Ya solo me salen armando Uff, casi muero Ya Otra, otra, otra Pues A ronda alta, parza Oiga, así cómo será la extracción acá O sea, para limpiar esos dos mil Pucha Uy, yo saco el helicóptero Sí, nos toca la cara los dos helicópteros Yo creo Sí, literal No, pero solo se puede sacar uno Ah, sí O lo saca usted, como quiera Cualquiera Cualquiera, cualquiera de los dos Marica, tiene muchos zombies Tienen ganas de dispararles a todos Los pistabeles Y ahí les mostraré No sé qué hay mirando No, ahora sí se me van a matar las manos Necesito un zombie de esos Bien Pinche perro ese Los perros sí siguen muriendo de una bala Por ahora Por lo menos Yo no tengo los zombies Bueno, ya le ayudo Ah, yo necesito ese zombie No tengo que matar ¿Trae un perro? No sé por qué no tengo tantos compones Voy a tener un poquito Creo que se lo quedas Ah, es que usted tiene las balas de acá Con razón No, ha sido bien Voy a armarme, maura 30 y 9 que se va Claro perro, yo tengo aquí los Aquí las balas Ay, no tengo para armadura No me alcanza para la armadura Mucho huevón Estamos todos locos Con tantos zombies Uno no le alcanza Me quedan 250 Me queda solo para otra armadura más Tengo el de los otros componentes Es que ya no me sirven pan Bueno, sí me sirven para las Bueno, ¿qué es esto? Munición máxima Vale, le gaste de todas las balas Uy, ojalá la munición máxima recargará Que me matan Todos amaron los zombies que le fueron Los chicles de black Uy, madre que se fueron todos hacia mí Para usar el este Y ya salen los zombies tochos O sea, los tochos O sea, están los Tochos, tochos, tochitos Y zombies Y zombies, ¿sí? Sí, salen de esos Vea como van apareciendo Los zombies, partner Impresionando Usted sigue, usted sigue, usted sigue Usted sigue, papá Usted sigue Bueno, y limpiarse ¿Seguro? Yo lo veo igual Sí No, limpie como unos Por ahí unos 50 Ay, qué rico ese carpintero, parche Uy, yo había justo cogido uno del piso De perlas Mejoraron el carpintero Se van a lo bien Se bajaron Porque el carpintero no servía pan y mierda Hay que admitirle Ese era la peor mejora de todos Bueno, aunque había una que era máquina de muerte Que era buenísima también Ah, sí Me acuerdo Era buenísima Que la quitaron, no sé por qué Eh, había una de sangre zombie Pero esa solo está en En Revelations, creo que es ¿O en Origins? En Origins Ah, sí, sangre de zombie Sí, sí, sí En Origins Uf, este mapa es buenísimo Es re largo hacer el easter egg Sí Es re largo hacer el easter egg Pero el easter egg es sin vida Es largo y jodido O sea, es como Sí Sobre todo es armar los cuatro actones Que es lo más fuerte Sí, es lo más jodido De los primis No, los bastones de los primis Y toca que se ponga en la tarea Si tiene tiempo libre Y escucha la historia del easter Sí, tal vez ahorita Pero es hasta Black Ops 3 O sea En la de Black Ops 4 Están en otra lista Pero es un poco más largo Y casi no se entiende Este juego fue como malo O sea, es como Que la historia ¿Cómo? Malísimo Malísimo Activa, guay Ahí trataron como de arreglar Terminar la historia del easter Pero la terminaron muy mal, guay Baila Uy, pero ya cayó Ya acabé Uy, maravilla Vieron Unición máxima Creo que ya pasé de ronda No, todavía no Ya, ahora sí Defiende el reactor Oh Oh my god Ya No, marica Se puso bueno Compré armadura Compré toda una Alices, alices Si me va a comprar armadura Si yo estoy en el pelo Vamos Uy, marica No, pero Voy a hacer la última ronda aquí Yo creo Posiblemente Sí, posiblemente no Aquí estoy Uy, esta es complicada Porque si esto es chiquito Bueno, lo bueno es que Cubre usted uno Y yo curo otro Se cura ese Al oír uno no puede poner trampas ¿Tres brechas del éter? Ah, no Hay tres brechas Bueno, cura el de allá Y el del centro Nos toca a los dos Uno no puede poner más trampas ¿De dónde salen? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? Ah, y otro mes Uy, no Otro legión No muera aquí Bueno, si muera No use lápida No la use Que yo lo reío con el Con el puerto Sí, pero aún así Pierdo lápida Deben estar saliendo De otro lado Sí, eso se cura Uy, marica Esto está complicado Trato para usar el helicóptero Yo creo Espera, a ver Ya limpié acá Sobre todo con los mutiladores Y el legión No le hemos usado nada Bueno, tengo una idea Voy a usar el helicóptero Ustedes a matar Al, mate al, mate al, al legión Pero, joderlo Marica, no, no tengo visión No, no tengo visión No tengo visión No tengo visión Ay, puedo dispararle a este dicho No veo los zombies No tengo visión de nada Uy, no, el helicóptero es malísimo En esta Oiga, están destrozando algo No le quite nada al legión Bueno Es que yo creo que lo hicieron Para que no lo pudieran quitar, ¿sabes? Sí Dispárenle, se mande Dispárenle Ahí, estoy en el hueco En el hueco En el hueco Uy Vienen zombies Vienen zombies Voy a lanzar mono, marica Sí, por no Eso, eso, eso Muérenme para extracción Listo, para extraer Uy, qué épico Bueno, toca extraer Toca coger el rayo Y extraer, perro Vale, vale No tengo tanta Ah, no, sí, es verdad Uy, una placa Ya, yo creo que mañana o el sábado Podemos hacer el easter Mañana Mañana yo me veo con mi novia Pronto, bien noche No, eso me joló otra vez Y no hizo ni mergas No, marica Llegué muy cansado Me dormí Ya Extracción ¿Dónde es? Uy, qué tal te da en el pueblo, güey No, esa Es por acá, venga Es por donde Es por donde comemos el lobo del zombie Por ahí, no Ah, no tengo el helicóptero No se puede, no hay una máquina por ahí Para hacerlo Creo que no Sí, 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 hay uno Sí Entonces, cómprenlo Cómpranos ya Ya, 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 ya lo cumple Listo Elimina a los enemigos Listo Los elimines Porque no me recuerden desde este helicóptero Muchas gracias No Por eso es no El mío Y no O Por eso es un amp-pollision Roto 40 y podíamos a 50 Yo sé que sí podíamos a 50